esto es el banquillo sb transmitiendo para el mundo que tal que tal amigos muy buenas noches gracias por acompañarnos en una edición más de el banquillo en este veinticuatro de junio de dos mil veintiuno estamos hablando de el deporte desde otro ángulo quien le saluda a Carlos Vides acá en vive FM ciento dos punto uno le recordamos que este programa es gracias a Cinemark que te invita a no perderte a John Cena como Jacob Toretto rápido y furioso nueve ya está en Cinemark estreno justo hoy jueves veinticuatro de junio preventa ya disponible además Samsung empresa líder en tecnología gracias a Samsung tenemos una impresionante pantalla flipboard en cabina tecnología de punta a su servicio Samsung es una marca patrocinadora de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio dos mil veintiuno Bet Chris casa de apuestas deportivas te invita a disfrutar de la emoción de los playoffs de la NBA ojo porque ya están listas las finales de conferencia que esperas abre tu cuenta en betcris.com y quieres hidratarte con agua natural extraída del mejor manto acuífero del salvador disfruta la calidad de salvapura la única con minerales originales en el país salvapura más calcio magnesio y potasio a cada gota bueno en esta edición del banquillo le damos la bienvenida a Rafael Burgos campeón complatense de la segunda división un viejo conocido del fútbol nacional y ahora con nosotros en vive FM cómo estás Rafa bueno primeramente buenas buenas noches Carlos para mí es un placer también estar acá con contigo pues disfrutando de este programa y esperamos que sea muy atractivo para bien para toda la gente también que nos escucha excelente Rafa las últimas horas después de estas finales no porque tocó al destroyer era como un dragón de dos cabezas hubo que matarlo dos veces como ha sido Rafa después de este logro como ha sido las horas después como lo has disfrutado bueno ahora disfrutando lo verdad ya un poco más de tranquilidad ya pensar de todo eso lo que nosotros nos estábamos jugando esos dos fines de semana si nosotros no no ascendíamos iba a ser un fracaso total pues porque nos habíamos preparado de una manera increíble teníamos un equipo envidiable pues por porque nosotros en cada posición en cada posición teníamos a dos o tres muy buenos así que ahí no nos no nos podíamos no nos podíamos dormir verdad como como dicen ahí porque seleccionaba uno o el otro ahí iba y hacer la misma función no decaía así que estamos para para hablar de esto verdad ahora estamos disfrutando disfrutando de 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 esta de esta felicidad primera división de nuevo primera división después de cuarenta y seis años después de cuarenta y seis años quedamos en la historia de platense ahora yo me acuerdo que Rafael Burgos cuando lo contratan dijo a mí me contrataron para subir al equipo a primera si la verdad que este tenía muy muchas expectativas de mí bueno era el más el más experimentado en el equipo pero una una llamada bastó pues para para yo poder llegar al equipo porque yo te amo memo ribera guillermo yo 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 le llamé a memo y desde un principio lo que lo que me gustó de él que desde un principio él me dijo las cosas en la cara pero esperame él te llamó o le llamó no yo le llamé voy a llamar te yo le llamé a memo estaba con eso pues que quería volver crea volver a jugar entonces yo le llamé a memo y él me dijo las cosas como eran las cosas como son ahí en el equipo y de una sola vez me dijo que iba a tener una reunión con con la directiva y que él me iba a llamar el día que me estaba diciendo y bueno todo este tiempo que ahora yo conocía memo que era primera vez que yo que yo estaba con él es una persona que te dice las cosas como son de frente en la cara en la cara en la cara es una persona seria de un carácter fuerte de una personalidad increíble entonces desde un principio él me dijo las cosas como eran entonces el día que él me dijo que me iba a llamar ese día me llamó la hora que me dijo que me llamara esa hora me llamó y es una cosa increíble pues que a mí me generó mucha confianza desde desde el primer día entonces desde el primer día yo me comprometí con él yo me comprometí con la junta directiva y con el equipo pues que yo le dije que no era yo yo no era de muchas palabras sino que era de hechos de acción en el campo y entonces yo lo tenía que demostrar en la cancha rafa pero digamos en ese momento tú dijiste bueno quiero volver al fútbol platense te abrió las puertas pero yo quiero retroceder un poquito antes de eso porque nos sorprendió una faceta del rafa burgos que quiso meterse a política es decir tú tuviste como el llamado de del servicio público si lo que pasa que yo estaba viendo y bueno todavía tengo tengo en mente eso pues porque el deporte en nuestro país carece de muchas cosas tantas cosas no le dan el valor no le dan el lugar que se merece el futbolista a nosotros como futbolistas que nos tienen como callejeros nos tienen como mal educados nos tienen como sin estudios de mucho vicio verdad baja entonces yo todavía tengo en mente pues que yo sé que puedo puedo cambiar muchas cosas en nuestro en nuestro fútbol pero me llamó la atención que no te uniste a un partido político para hacerlo sino que decidiste hacerlo de forma independiente sí porque las cosas que yo en las cosas que yo me iba a comprometer no tenía nada que ver con otra persona entonces yo no iba a estar como qué yo iba a ser mi propio jefe de ajá yo iba a ser mi propio jefe si las cosas que yo me iba a comprometer yo las iba a lograr yo las iba a hacer entonces no iba a estar con alguien que yo me iba a comprometer con alguien y luego iba a llegar a ponerle a mi jefe y decir vaya mire yo me comprometí con estas personas con esta comunidad con esta colonia y ya no y que me fuera a decir mi jefe mira no alcanza para eso entonces me iba a decepcionar mucho entiendo así que decidí lanzarme independiente es más difícil de esa manera era más difícil yo sabía que era más difícil pero fue increíble también la cantidad de gente que me apoyó y cuando yo les les expresaba que porque yo había tomado esa decisión me daban la razón y me apoyaban pero como yo se le dijo un colega de ustedes de impacto deportivo y no sé si fue gracias a dios o no sé que no se logró eso porque ahora yo estoy disfrutando lo que de lo que más me gusta y con otro con otro sabor increíble con otro sabor pero cuando no se logró esto porque fue porque el tribunal supremo electoral dijo que no vos te echaste para atrás que no lo que pasa que bueno me pidieron una unos ciertos requisitos ahí la risa pero yo lo grabé pero como como decimos nosotros en el fútbol era innovativo en eso era innovativo así que no es mi fuerte no era mi fuerte yo quería probar pero siempre tengo esa mentalidad de ayudarle al deporte excelente ahora me estaba diciendo hace un momento que te abre la puerta el memo llegas a platense que te encontraste porque la segunda división es otro planeta es otro rollo la segunda es una lucha libre exacto es otro fútbol rafa son otras canchas otro tipo de jugador que hallaste no la verdad que cuando yo llego a platense me encuentro un grupo de jugadores con una ilusión bárbara con una motivación increíble porque ellos venían ya de quedar campeones claro entonces ellos querían superar esas expectativas también pues entonces ellos sabían que no iba a ser fácil porque conociendo bueno ahora yo conocía todos a todos los equipos y fue una como te digo sólo faltaba el cuadrilátero pues porque ahí se veía de todo se escucha de todo te hacen entonces pero como pero es más dura segunda que primera es increíble carlos si yo te te muestro una foto bueno te la voy a pasar para ver si las a las puedes poner en la ponemos en redes en el programa no es increíble pero me estaba hablando de que poder reventar las trompones de todo y juegue mordida máscara y cabellera hasta todo entonces y el árbitro juegue juegue no pasa nada no hay sangre juegue nada entonces jugábamos en una cancha carlos bueno para para no ser tela tan larga fuimos a jugar a tú te acuerdas de la milcar moreno claro del vista hermosa así es y cuando subió el vista hermosa yo llegué a jugar ahí san francisco gotera san francisco gotera entonces yo llegué con alianza y verdad cuando cuando yo recién empezaba en el fútbol no 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 es que empezaba bueno no me acuerdo en qué momento subió vista hermosa vista hermosa y por dos mil cinco cuatro mil cinco como no fue cuando yo debuté con alianza por la mayor entonces me tocó ir a jugar esa cancha verdad no no era nada extraño para mí porque yo vengo de esas canchas pero lo que me sorprende es que todavía las aceptan en una cancha no en gramada es en grabada eran unas rocas que hay ahí en esa cancha te servían para hacer paredes de las piedras hombre te servía que eran topos que salían ahí eran conejos cuando uno cuando uno dominaba el balón pero es profesional que avalen esas canchas no es profesionales no es profesional yo siempre dije que me iba a quejar de esa cancha no es porque es que yo ahora ya me la pico que ya me por un tema de vida grande no nada de eso sino que es por la y es profesional ya segunda división ya es profesional y no pueden aceptar ese tipo de cancha y como esa otras en segunda fíjate que el verde menos pues porque también hay quien se preocupa por tener su campo de juego de que la verdad fue la única cancha que yo que yo vi hasta los mismos jugadores agarran las piedras y te las tiran durante el partido durante el partido sin mentirte sin mentirte carlos me pegaron una pedrada a mí entonces yo ni sabía de dónde venía de dónde y entonces todas las piedras están allí en la en la en la cancha esa cancha me dicen también que la ocupan para los caballos y toda la cuestión que cuando llueve queda todo lo de los caballos de las vacas ahí y queda arriba el barro todo todo eso entonces es muy difícil y no se puede conducir el balón como te digo no es cosa de que ahora yo me la venga a picar que ahora que jugamos sólo en canchitas en gramada que en el cusca toledo valle no es cosa de seguridad también por el jugador porque te agarra uno te la pega en la cara el mismo jugador y en cuanto a la a la a la afición de zacatecoluca rafa porque gol bueno lo mencionaba hace un momento ha jugado antes en universidad el salvador alianza que ese equipo grande muchísima afición que te que que sabor distinto tiene la afición de zacatecoluca que siento que quizás por ser un departamento como que más pequeño más acogedor más metido en el deporte porque de verdad si apoyan y un apoyo incondicional que tienen que que tiene zacatecoluca con 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 platense fue una una barra increíble que se mete de lleno cuando yo llego pues como normal empiezo a recibir críticas de de muchos verdad en redes sociales pero pero críticas de qué tipo de que yo ya estaba yo ya estaba veterano que yo ya iba para afuera entonces rafa vos tenés 33 años 33 años eso no lo que pasa no te pone al borde del retiro tampoco ya llevo 16 17 años jugando entonces como ya viene sonando mi nombre desde hace bastante entonces mucha gente me tiene como lleva de salida ya de mayor edad entonces yo recibí muchas críticas pero como a mí eso no 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 me va ni me viene yo hago mis cosas en la cancha y poco a poco fui callando boca y sote entonces de meterte con la gente no para nada que te digan bueno ya muerte este tipo de amerito demasiado la verdad que no la verdad que no porque este es increíble bueno tú conoces a mi esposa verdad elisa hernández colega saludo sí un saludo para mi esposa verdad que que siempre ha estado conmigo me dice le daba miedo una vez estábamos en el estadio y le daba miedo porque me habían estado gritando me habían estado insultando entonces me dice rafa esa era la gente que te insultaba que te gritaba medio entonces cuando nosotros pasamos enfrente de él nos vemos burgo nos vemos rafa buen partido y me dice él y me dijo me dijo unas palabras que no son reproducibles no las puedo decir aquí entonces me dice no sé qué quiere la gente no sé qué piensa la gente entonces no soy de meterme con la gente porque en las redes sociales a veces otro rollo entonces y la verdad que después poco a poco que yo yo fui jugando fui agarrando el ritmo fui demostrando mi fútbol me escribí a la gente que que ellos eran uno de los que me criticaron en su tiempo en su momento me criticaron y que ahora me pedían disculpas entonces yo le decía que eso era eso era normal que yo jamás yo les iba a decir porque nosotros tenemos algo la gente particular nos puede decir de todo y no pasa nada pero si nosotros nos desquitamos ya salimos en todos lados ya salimos en todos lados en todos lados un poco injusto eso me parece es parte de es parte de yo decidí tomar este este deporte este trabajo y me arriesgo a todo la gente paga paga su entrada y te puede ir a gritar lo que sea pero ya estando afuera pues ya tampoco voy a voy a tolerar eso verdad pero si yo llego a hacer algo de salgo en todos en todos lados y el malo voy a hacer yo ok ahora rafa en el hablando de esta serie tan particular que tuvieron con destroyer en en la primera final ustedes lo tuvieron en la mano tres por cero arriba qué pasó en el camerino en ese medio tiempo en ese momento para hacerte sincero carlos fue una cosa increíble diciendo bueno ya ganamos ya lo tenemos en nuestras manos pero esa era confianza es decir vamos muchachos creérsela que lo que pasa que a mí no me gustó a mí no me gustó carlos en la semana previa a ese juego porque yo se los dije yo se los dije a cada uno de mis compañeros y si quieres tú les puedes preguntar y porque me sean rafael que vas a hacer el rafael que vas a hacer y tranquilo quiero jugar primero quiero estar en esa cancha quiero disfrutar y luego vamos a pensar en celebrar el rafael vas a celebrar rafael entonces no sé si veía demasiada confianza que ya no daban por ganador que sólo platense se iba a plantear en la cancha y ya eran campeones o era la demasiada confianza que tenían adentro que iban a salir a a matarse pues entonces yo le decía que se tranquilizarán que las cosas iban paso a paso que teníamos que jugar ese partido y que después vamos a pensar en lo demás entonces hubo muchas cosas que no me gustaron que yo se las dije a cada uno de mis compañeros en ese medio tiempo no en la semana previa aunque en la semana previa que muy relajados entonces no me gustó para nada entonces llegamos al juego con una confianza increíble pues yo me caracterizo y yo me caracterizo que soy de una de una de una personalidad increíble que me doy una confianza en mí mismo pues entonces yo se la tenía que transmitir a mis compañeros entonces empezamos a jugar carlos 3 a 0 en un hecho ya ya estaba hecho entonces este hasta el morenito de nosotros arizala el defensa me dijo que sentía un dolor y que no se quería arriesgar salió un número 10 que nosotros tenemos ahí brian martínez también dice que tenía dolores y que no quería arriesgar salió entonces ellos pidieron los cambios y bueno ya para entonces cuando ya salió cuando ya salió arizala lleva como el minuto 50 55 ya todavía 3 a 0 y bueno yo dije vaya y entonces nos metieron el primer gol tenemos un penal increíble faltaban 10 minutos cuando a mí me sacan cuando a mí me sacan yo por dentro estaba que me moría pues porque yo quería seguir jugando 10 minutos más entonces todavía me dice que como estaba yo le decía que yo estaba bien yo tenía entretenido a los defensas yo no aguantaba me hacían falta perdía tiempo profesionalmente verdad tú sabes la experiencia te va dando ese tipo de falta faltaban 10 minutos y bueno se viene el cambio en lo que se viene el cambio a los defensas que yo tenía se fueron de delantero se fueron delantero y se nos viene la contra que no hayamos que hacer no hayamos que hacer estábamos que nos moríamos y en una de esas lastimosamente este como te digo esto de la experiencia te lo va dando cada juego los años los años y todo entonces el que entró por mí es siempre un revulsivo pero él es el en en segunda no se ve mucho lo táctico sino que se practica más sólo con el balón y vos baja lo loco y te vas a dar duro con todo entonces a este mi compañero él tenía que sufrir todo lo que yo estaba haciendo nada que sólo delantero que eso yo lo aguantaba sino que defensa también porque yo defiendo siempre en todos los partidos entonces tácticamente yo voy a una posición entonces a él se le olvida y en el último gol pasa el balón donde yo defendía siempre y él no estuvo entonces me muestaba que lo mataba me muestaba que lo mataba y no sea él tenía que estar ahí pues porque como se llama tony maravilla tony maravilla ajá él tenía que estar ahí un tipo goleador es muy querido en zacate coluca pero digamos que se desconectó se desconectó y él tenía que estar en mi posición y nos cae el gol nos cae el tercer gol nos empatan faltando como 30 segundos ya del tiempo increíble también pues desde el árbitro que da seis o siete minutos que no nos había perdido nada pero eso son cosas que no puedes controlar claro claro son cosas que son cosas que te pasan facturas pues pero ellos lo metieron al partido pues también porque se sacan unas unas cosas increíbles pues entonces penales ajá entonces no llegaban llegamos hasta la hasta los penales y tú sabes que eso ya es una una lotería si bien es también tener la tranquilidad y la y la mecánica y la técnica necesaria o sea es algo que se ensaya pues se practica sí 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 se practica pero ellos fueron mejores claro no hay ninguna duda no hay ninguna duda de eso entonces lo que yo te decía fuera de micrófono fuera de cámara que me dolió pues la me dolió esa final primero porque yo soy de la paz yo soy de san pedro no no alco entonces toda mi familia de ahí toda mi familia me estaba apoyando en las gradas pues y verlos 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 llorar para mí fue una tu familia llora un dolor sí lloró porque ellos saben cómo yo estoy metido en el equipo los colores que 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 lo siento pues porque es de mi departamento la familia sigue al equipo entonces eh me dolió mucho me dolió me dolió mucho que les dijo que les dijo guillermo o qué pasó en ese camerino después de esa derrota en los penales de ese primer partido bueno si es que es reproducible llegamos sí sí no 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 te voy a no te voy a negar nada pues me mueve de de un carácter muy fuerte de una personalidad muy fuerte y te dice las cosas en la cara y que les dijo nos juzgó cuánto duró ese discurso muchísimo muchísimo entonces pero ahí teníamos que salir también la persona la personalidad de cada uno de nosotros pero y qué pasó digamos describime la escena yo yo los veo corregirme si me equivoco yo los veo cabizbajos llorando algunos llorando viendo hacia el piso mirada no hay donde colocar la mirada cara de vos tuviste la culpa vos tuviste la culpa no no la verdad que no 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 se los dijo a unos que se los tenía que decir pero se echó la culpa él yo soy el capitán de este barco y la culpa es mío y le dijo a cada uno de los jugadores vos te saliste vos te saliste y a la próxima me le vas a hacer huevos este a tony le dijo te desconectaste en esta parte también se lo dijo entonces cuando nosotros llegamos ya el lunes nosotros descansamos el martes llegó entreno yo le dije a memo que yo quería que yo quería platicar con él entonces yo platicé aparte con él y le dije que la había regado la había regado porque en ningún momento me tuvo que haber sacado y él me dijo que lo disculpara que el único cambio que donde él falló fue en el mío y él se echó la culpa y tú sabes que de hombrecito reconocerlo también pues de persona valiente claro y como le dije como yo le dije desde un principio que yo le iba a meter el pecho iba a meter el pecho por él en la cancha entonces le dije que eso ya había pasado que nosotros que gracias a dios nosotros teníamos esa revancha rafa y ya ya has tenido confianza de acercarte así a otro entrenador de decirle no sé de los otros que has tenido que son muchos profe aquí fallamos y no no debiste hacer esto y la verdad lo has hecho antes y la verdad que sí porque es así entonces soy así no me puedo no me puedo guardar las cosas claro siempre con el mayor con profesionalismo pero correcto diciendo las cosas correcto correcto entonces yo se lo dije a memo mira no sé que no sé que no no para nada para nada es que como te digo es una persona que sabe reconocer sus errores y te lo aceptó y él me lo aceptó él me dijo sí lo siento yo soy el culpable rafa me dijo y venía la revancha pero me dijo necesito que hables con los jugadores que vos sabes con quiénes tienes que hablarme no la verdad que sí la verdad que sí carlos yo te lo digo sí entonces este como te lo decía afuera de micrófono nos dijimos las cosas de frente y eso iba a ser que se arruinar el grupo por las cosas que nos íbamos a decir que nos íbamos a ir a ir a los a los puños y todo o no nos uníamos más eso fue el martes eso fue el martes que se ahí fue como una encerrona a una encerrona un encerrona como no estaba estaba el cuerpo técnico porque como ellos también tenían culpa de esto ya ellos tenían culpa de eso y nos dijimos las cosas en la cara cosas que nos teníamos que decir y punto pues y si quieren ustedes tengan también el valor de decirme las cosas a mí lo que yo he fallado en lo que yo tengo que mejorar y como como se dice ahí verdad la ropa sucia se lava en casa si eso ahí queda fue una plática de vestuario una plática de vestuario y bien puesta bien puesta te digo bien puestas hubo muchas lágrimas lágrimas de todos de todos cuando te digo de todo de todo cuerpo técnico y jugadores no hubo trompadas no 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 llegamos a eso ni pechadas nada nada pero si nos nos dijimos nuestras verdades y eso sirvió para encarar esa semana a muerte todo a muerte pero mira rafa de acuerdo lo que pasa que como una cosa carlos baja ya nos había pasado eso antes porque fuerte san francisco allá en morazán nos quitó el invicto nos quitó el invicto para nosotros llegar a la final entonces nosotros perdimos un invicto como de 30 como de 30 juegos que platense no perdía y lo perdimos en semifinales con el fuerte y no toleó no toleó en la forma que ellos nos quitaron ese ese es invicto entonces preparamos esa semana que teníamos la revancha en nuestra cancha y salimos como perros también y ahí fue que remontaron remonta meten a la final pasamos a la final nosotros así fue como como yo se los dije a ellos estas cosas ya nos pasó nos pasó con el fuerte y nos dolió porque nos quitaron nuestro invicto pero tenemos la revancha en casa ahora ya dejamos esto lo único que hemos perdido fue el invicto y en la revancha la tenemos el fin de semana el que viene a estadio topado con nuestra gente un show increíble que es que se mandaron todos ellos y una motivación extra que te dan pues rafa pero va el guión perfecto hablemos todos y tal pero comienza muy mal porque el destroyer mete el primer gol no sintieron que todos se venían ya ya con ya con el el otro juego y bueno en el primer juego nosotros habíamos manejado todo el partido en el segundo juego era lo mismo entonces nos estaban esperando entonces lo que nosotros teníamos que hacer tener paciencia porque ellos lo que querían es llegar otra vez a penales llegar a penales este si una desconcentración de 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 nosotros nos cuesta el primer gol pero el error de ellos fue cuando nos meten el gol se van todos para atrás se echan todos para atrás y siento que no aguantaron la presión no aguantaron la presión porque demasiado tiempo atrás esperando todo eso y nosotros con ganas de de remontar no 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 aguantaron aguantar no lo aguantaron ahora la gente que mencionaba hace un momento la la afición de de platense que apoyó hubo también gente de de platense que los quería matar o sea a te quiero contar esto cuando termina la la final la que perdimos en penales llega a la directiva verdad llega la directiva al camerino nosotros estábamos destrozados carlitos burgos carlos burgos y el padre carlos torres también carlitos burgos es el presidente y carlos torres el vicepresidente que el párroco de zacate entonces llegó a platicar con nosotros y nos dice bueno tú burgos y tu vestido el capitán tienen que ir a poner el pecho allá hay una gente en zacate con lucas que nos está esperando nosotros destrozados pero como querían hablar con ustedes en zacate o sea poner el pecho que decirles que nosotros habíamos perdido que nosotros pero teníamos la revancha como asumir claro nuestro error porque lo íbamos a hacer y destrozado nos vamos para zacate en zacate ya ya estaba una tarima ya la tenían hecha y todo y cuando llegamos lo primero que recibimos son puteadas son puteadas entonces si empezaron a hablar de que habíamos vendido el juego habíamos vendido el partido y que teníamos que hacer ponerle el pecho a eso pues pero esa misma gente que nos estaba puteando era la misma gente que el domingo y nos estaba abrazando y me acuerdo de unas palabras que dijo memo que yo no me acordaba de eso tú te acuerdas de una final que se le iba ganando el milán al al liverpool ser acero en una champions y el milán ya no tuvo revancha y la perdió en penales verdad le dolió porque le dolió y ahí ya no tuvieron revancha ya no tuvieron cómo de quitarse eso entonces me acordé de eso y que me mo lo sacó hablando con todos estaba yendo el parque y le dijo sus se acuerdan ustedes de esas finales pues a nosotros nos ha dolido sólo que aquí lo que cambia es que el milán no tuvo la revancha y nosotros tenemos la revancha el domingo y se los aseguro que vamos a tener esa lógico verdad nos dijeron de todo mi mamá no tenía nada que ver salió ahí salió en todos lados todos lados verdad entonces fue fue duro fue crítico porque no te no te la perdonaba a la gente porque de esa manera como nosotros la habíamos perdido pues era imperdonable tremendo tremendo fue la misma gente que topó sacate cuando topo sube la primera y yo dije en una entrevista que yo sabía que la gente nos iba a apoyar llegó menos cantidad llegó menos cantidad pero la gente que estuvo ahí su historia también porque nos vio subir y ellos van a decir yo estuve ahí cuando platense volvió a subir a primera división a mí me escribían carlos me escribían en todas las redes sociales que la regamos que no sé que tranquilo le dio sólo lo que quiero es palabras de ánimo les decía que por vos he llorado que por ustedes que no sé qué le digo de no palabras de aliento y como ahora las redes sociales lo que se está moviendo fuerte me tocaba ponerle el pecho también a todo pues y darle ánimo primero a mis compañeros y segundo a la afición que no estaba que no estaba tirando de todo y finalmente se les se les cumplió vamos a hacer una pequeña pausa en la conversación con rafael burgos continuamos en el banquillo recordando la gesta del platense que ahora ya ese equipo de primera división no nos cambia volvemos con más don toretto y su familia buscan llevar una vida tranquila alejados de todo el pasado pero el destino hará que se enfrente a su hermano menor jacob toretto nos enfrentamos a un experto un asesino un piloto de primera quién es jacob es el hermano de dom ven a cinemark a vivir la adrenalina de rápidos y furiosos 9 la película que estabas esperando ven a cinemark porque en cinemark se ve mejor consulta horarios en página web y quieres hidratarte con agua natural extraída del mejor manto acuífero de el salvador disfruta la calidad de salva pura la única con minerales originales en el país salva pura más calcio magnesio y potasio en cada gota un saludo Gracias por continuar en el banquillo En vivo FM 102.1 Les recordamos que este programa es gracias A Betcris, casa de apuestas deportivas Que te invita a disfrutar de la emoción de los playoffs De la NBA, ya están listas las finales De conferencia, ingresa a Betcris.com Y quieres hidratarte con agua Natural, extraída del mejor manto acuífero De El Salvador, disfruta la calidad De Salva Pura, la única con minerales Originales en el país Salva Pura, más calcio, magnesio y potasio En cada gota Samsung, empresa líder en tecnología Gracias a Samsung tenemos una impresionante pantalla Flipboard en cabina de vivo FM Tecnología de punta a tu servicio Samsung es una marca patrocinadora De los próximos Juegos Olímpicos de Tokio Y Cinemark te invita a no perderte A John Cena como Jacob Toretto Rápido y Furioso 9 Ya está en Cinemark, estreno justo hoy Jueves 24 de junio Preventa ya disponible Bueno Rafa, continuamos platicando Del platense, de como El equipo subió A ver Vos ya sos una persona de experiencia En el fútbol Y sabes los equipos que hay ¿A quién le llevas más hambre Para hacerle un gol? Ahora que volvés a la primera división No, no No, no Se te vino algún club a la mente Estoy seguro No, no es de hambre Lo que pasa es que Este, uno siempre Quiere demostrar ¿Verdad? En cada juego En cada juego Y Siento que no soy el primero En que Cada juego es diferente Y la motivación es diferente Pero a mí los juegos que me gustan hacer Es contra Alianza Contra Faz Contra Águila Son los juegos que a mí me motivan más Y son lindos porque Primero el ambiente que te pone la afición Segundo pues el morbo ¿Verdad? Que lleva Que lleva eso Sí Y Y es lindo anotarles Anotarles a A esos equipos Ya Como te digo ¿En ese orden? No, no Alianza Faz No, los equipos grandes Ya Los equipos grandes es Es lindo Es lindo anotarles porque Como te digo Es una motivación Una motivación extra Pues el ambiente que te pone Que te pone la afición La motivación que te dan también Y Como te digo Pues cuando Cuando Te saludan a tu mamá Que nada que ver ahí ¿Verdad? Es lo que te motiva más Hacerle un golito Ahora Rafa Este Es una primera división Que no te había visto Andar por ahí Ahora volvés ¿Cómo está tu situación Con el platense? ¿Contractual? Bueno El día de ayer Yo Yo ya me reuní Con Con la junta directiva Y Le vamos a dar continuidad A este proyecto Excelente Eso ayer miércoles Ayer miércoles Yo me reuní Con Con la gente ¿Verdad? De platense Con los directivos Yo les dije Que mi prioridad Número uno Eran ellos Que Cómo me habían recibido Y cómo me Me habían tratado Que La calidad De junta directiva Que hay Es lo que A mí me motivaba A seguir Entonces Este Primero me dieron La confianza ¿Verdad? De seguir con ellos Y Segundo Que yo me siento Cómodo Ahí ¿Ya firmaste O solo hay acuerdo? Solo hay un acuerdo ¿Por cuánto tiempo Vas a firmar? Un año Un año más Dos torneos cortos Ajá Un año más Entonces yo voy a estar Con los gallitos Defendiendo muerte De estos colores Ahora El Toledo Es un estadio Particular ¿Verdad? Es Es Una experiencia Distinta Para los equipos Que lleguen De primera división ¿Qué mensaje Le puedes dar A los jugadores De Firpo De Jocoro De Alianza De Chalate Cuando lleguen Al Toledo ¿Qué les puedes decir? Bueno Creo que Para la gente De Oriente No No va a haber Ningún Ningún problema Porque es el mismo Clima que Que está Porque es insoportable Ese calor Ahí en Calorcito En Zacatecoluca Lo mismo que hay También en Zulután San Miguel La Unión Morazán Pero ya cuando lleguen De esta zona ¿Verdad? Del centro De allá De occidente Creo que van a sentir Un poco más Porque Es Increíble Ese calor De castante Entonces Este Yo me acuerdo Cuando unas palabras Que dijo Que dijo El loco ¿Verdad? Que No entendía Que por qué Se jugaba A las 2 De la tarde Todavía Ya en Pasajina El loco Abreo Esas cosas Ya habían pasado De moda ¿Verdad? Porque Si Es una Es Un calor Es un calor Insoportable ¿Verdad? Podemos Caer desmayados Nosotros Fíjate que El juego Contra fuerte San Francisco Fue Que uno de los jugadores Andaba mareado Hasta vomitó No se sabía Si era insolación No se sabía Que era Que todavía Le dieron oxígeno No hay proyecto De iluminar El estadio Fíjate que Yo pregunté Por eso Pero Me decían Que De momento No Ok De momento No Porque sería lindo Estar jugando Estar jugando De noche Ahora Rafa No se si sabías Pero Jonathan Valle El guardameta Este Se va a FAS Si Y no se si hay otros Jugadores que también Se van del Del proyecto Fíjate que Hasta ahorita Confirmado Solo está Jonathan Ok Solo estaba Jonathan Que Que se escuchaba ¿Verdad? Entre Rumores ahí Pero La junta directiva Dijo que iba Que iba A Un 80% Se Se continuaba El mismo El mismo Equipo Bajo Bajo Guillermo Siempre Claro Eso era Lo Principal Porque Memo Se merecía Se merecía Seguir Con Este Proyecto Así que Lo que me comentó La junta directiva Era que A un 80% Los iban a retener Ok Entonces Que le iban a dar Seguimiento a este proyecto Perfecto A ver Rafa Vamos a hacer un juego Yo voy a decir una palabra Y vos me decís Lo primero Que se te venga a la mente Te lo han hecho Muchísimas veces En tu carrera Pero hoy vienen Palabras distintas Así que vamos a ver Con que me salís Ok Sacate Coluca Un Un pueblo Que Me lo tuve que ganar A pura fuerza Fútbol Mi vida Mi felicidad Mi tranquilidad Perfecto Elisa Hernández Mi esposa Mi apoyo incondicional Que ha estado En la De reír y llorar La madre de mi hija Platense Un equipo Que yo he llegado A sentir los colores Un equipo De De mi departamento Equipo de mi familia Perfecto Selección nacional Lo más lindo Que me pasó En el fútbol Hablas en pasado ¿Ya no te ves ahí? Bueno Con este proyecto Que tiene este Este cuerpo técnico A mí me Me ilusiona Porque Vienen muchos chicos Que quieren sentir Esta Esta camiseta Y Quieras o no También hay que dar Espacio A ellos Para que vayan tomando Esa responsabilidad Ese amor Por Por un país Y Bueno Lo que he visto Que también vienen Muchos chicos De Estados Unidos Así que Que sientan también Ese Ese amor Por Por la camiseta Pelota de fútbol Creo que fue Mi Mi primer regalo Que yo tuve En la vida Hugo Pérez Un técnico Con mucha Con mucha visión Con una Con mucha experiencia Con Con deseo De De sacar Al Salvador adelante Destroyer Un equipo fuerte Que lo Lo tuve que enfrentar Con Con compañeros También Con 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 colegas Y equipo Muy bueno Alianza Fútbol Club Alianza Fútbol Club Fue El equipo Donde yo debuté Uno de De los colores Favoritos también También A la par Del gallito También Sí Ok Guillermo Rivera Una persona Que desde Una llamada Me dio la confianza Y que Yo le tengo que responder Siempre en la cancha Carlos de los Cobos De los Cobos Bueno Yo nunca estuve Con Con De los Cobos Un entrenador Que Que en su momento Le dio Mucha alegría El país Estadio Toledo Estadio Toledo Te cambia la cara Estadio Toledo Cuando yo llegué Yo le dije Que iban a haber Muchas tardes mágicas Y lo sigo Lo sigo pensando Y lo retengo Perfecto Rafa Estamos en un momento Especial dentro del fútbol Porque se están jugando Dos torneos continentales Está full la Copa América Y también La Eurocopa Entonces Te quería preguntar Quizá en ese orden Copa América ¿Qué sensaciones Te ha dejado De los partidos Que has podido ver? Fíjate que Siempre he dicho Que Es muy diferente El fútbol Europeo Con el suramericano Con el latino Bueno Yo estuve un tiempo Por allá Y El fútbol En Europa Es más Es más táctico Es más táctico Y más rápido En Sudamérica Es más de choque Es Donde se ve quizás Un fútbol Un fútbol Más fuerte Entonces Este Bueno Veo a esos A esos uruguayos A esos argentinos Que Se tiran a matar Pues por Por cada balón Entonces Este Eso O sea La garra que le ponen ellos No se ve No se ve En Europa Ya es de De más toque Más rápido Más táctico Más técnico Y más allá De la De la De la diferencia En los estilos ¿Cuál fútbol Te gusta más? El europeo O el latinoamericano Podemos decir O el sudamericano Por lo menos Ajá Que se Se puede Se puede Así Este Este Bueno Quizás O te quedas con algunas cosas De cada uno Sí Porque Esa 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 Es 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 invidiable Pues que Que hacen ver el fútbol De una manera tan fácil Entonces Son Son dos cosas Distintas Que Te mentiría Si yo me pudiera Quedar con una Porque Los dos tipos de fútbol Me Me encantan Pues que esa Garra es lo que También me gusta No sé si tuviste Oportunidad de ver El último triunfo De Brasil Sobre Colombia Ayer Sí Que fue Ayer miércoles Y tuvo una particularidad De una jugada Donde La pelota Pega en el árbitro Pitana Deja correr la acción Después de que rebota En el árbitro No detiene el juego Los colombianos Se quedan parados Viene el centro Y gol Los colombianos Se querían comer al árbitro Es que lo querían hacer asado Ahí mismo Lo querían matar Porque Es como un fútbol Muy pasional Pero Es una jugada Que bueno Para mí no debió contar Pero finalmente Brasil Siendo anfitrión Pues logra sacar Beneficio De esta jugada De la Copa América ¿Con cuál selección Te quedas? Fíjate que Yo no soy De una selección Pero Yo lo disfruto Lo disfruto Me encanta ver a Messi Me encanta ver a Arturo Vidal Que ese tipo Por Dios Te lo querés llevar A todos los equipos Porque por Dios Ese No te deja una Por perdida Y va con Patada y mordida Trompones Y toda la ocasión Entonces eso Eso me motiva a mí A mí eso me encanta Entonces Que te inyecten Eso A mí Y entonces porque A mí me tocó eso Con los chicos Acá en En Platense Me tocaba inyectarles A ellos Me tocaba Poner cara de perro Como Como se dice Entonces a mí me encanta Eso es Arturo Vidal Ese Gary Medel Por Dios Como dan patada Bueno por algo le dicen Pitbull a Medel Por algo Entonces a ese Messi Que se ve que tan fácil Se quita Se quita la gente Ese Neymar Que te hace ver Un fútbol Diferente Pues Por Dios Que fácil hace ver El fútbol Neymar Y de Neymar Esto es un comentario Que sea muy personal A mí me parece Un gran jugador Pero también No me gusta tanto Su parte provocadora Es decir Como que el tipo Tal vez cuando la pelota No está en juego Te dice alguna cosa Te intenta sacar Del partido Es pícaro Es pícaro Vienes de la calle Y no tienes Una mejor escuela Que la calle ¿Vos te identificas Con eso de Neymar Entonces? Yo vengo de ahí También Entonces Yo vengo de ahí Y Sacarraca Ese tipo No de la Ibu De la Ibu Sí En la saca Ya con el negro Ese feo El monotití Ah el monotití Grande Saludos a Wilfredo Hernández Wilfredo Hernández Solo ahí Pasa vacilando Sí, sí, sí Pero él sabe Pues porque Él es calle también Entonces Colonia Ibu Ajá Entonces Este Yo me identifico Con él Porque Él ahora está disfrutando De las cosas Que se está ganando De las cosas Que ha ganado De las cosas Que ha ganado Él Entonces Él lo hacía en la calle Cuando es Patada y trompones ¿Cómo no lo va a hacer En un lugar Donde existe una falta? Donde no te pueden pegar Una patada Eso es picardía Es picardía Es picardía Ahí está en vos Si caes en las provocaciones También a veces Rueda un poco de más Correcto Sí Porque el tipo actúa Actúa demasiado Pero Se ve que En realidad Como que le han pegado Una gran patada Es impresionante Es impresionante O sea Medio le llegan de atrás Y ¡Bua! O sea Se tira un teatro absoluto Sí Entonces Este Te digo Disfruto Disfruto mucho Del juego De cada selección La garra De De esos uruguayos Son tremendos Sí, sí, sí Dios Cuando los ves Cómo vas a pasar ahí Si son carniceros Todos A mí lo que me llama la atención Siempre me ha llamado mucho De Uruguay ¿Sabes? Es una población pequeña Son tres y mitad De millones de personas Y tienen tantos jugadores Y son una fábrica de jugadores Por Dios tantos jugadores Y llevan un sello Llevan un sello O sea Si es uruguayo Tiene todo eso Garra Coraje Te la va a pelear toda Entonces Es como una especie de fábrica De jugadores Que tiene Uruguay Y si Te dicen Brasil Ah Este va a bailar Te va a hacer esto Si te dicen Argentina Este Tiene toque ¿Verdad? Si te dicen Paraguayo Ah Este va bien En el juego arriba En el juego aéreo Ellos son En la potencia Si dicen que salvadoreños Te meten Toda la garra Sí porque ¿Cómo nos cuesta Exportar jugadores? ¿No? Carlos Nosotros somos Muy débiles Mentalmente Muy débiles Y somos muy conformistas ¿Será? Somos muy conformistas Sí La verdad que sí Te lo digo Por experiencia Aquí Los únicos Que yo me quito El sombrero También es por Por Nelson Y por Darwin Que son esos dos tipos Que yo he admirado Porque Tanto tiempo Fuera Y Bueno uno Que he escuchado ahí Que quiere regresar Pero el otro Está pensando ¿Quién quiere regresar? Nelson ¿No sabía? Yo hablaba en Tailandia En el Porte Sí pero ahí Se escuchaba algo ¿Verdad? Entonces Pero con Darwin Tiene una mentalidad Increíble Nelson tiene una mentalidad También increíble Tantos años afuera Son de los pocos Que se han sostenido ahí Tantos años afuera Yo había pasado Cinco años Y yo ya me quería venir Yo ya me quería venir ¿Estabas en Hungría? No Ya estaba en Noruega Ah en Noruega En Noruega Lo que pasa es que en Noruega Este El Los impuestos Son muy caros Para Para el extranjero Entonces Eso fue lo que No me había No me gustó mucho Entonces dije Y como Como te digo Como conformista Uno ya había hecho Su par de cositas ahí Y Mejor me regreso Y me vengo Entonces yo ya Ya quería Regresarme Como te digo Conformista Y viéndolo un poco Ya con perspectiva Tomaste una buena decisión O quizás tuviste Que haberle hecho Un poco más de ganas No no tomé la mejor decisión Porque fue que Yo ya Ya estaba con Eli Yo estaba con Eli Y yo ya tenía Planes Ya tenía Ya teníamos pláticas muy avanzadas Con él Que ya Queríamos formalizar Pláticas muy avanzadas Una negociación con equipo O sea O sea O sea Estaban negociando Ahí el fichaje Con el club Cómo no Entonces Este Fue así Ya Fue así Y no La verdad Que no me arrepiento Ella me dice Que pude haber aguantado Un par de años más Un par de años más allá Pero ¿Qué? ¿Ahora qué me tengo que arrepentir? De nada Ahora ya tengo una Una linda familia Gracias a Dios Tengo a A mi mamá A mis abuelos Que lo estoy disfrutando Así que No me arrepiento De nada Carlito No La verdad que no No me arrepiento de nada Pero sí De alguna manera Rafa Reconoces el hecho De que En tu caso Y como tal vez Le ha pasado a otros futbolistas Salir Estar en otra liga Lejos de casa Lejos de nuestra cultura Nuestra comida De nuestras tradiciones Es difícil La verdad que Muy difícil Carlos La verdad que Como te digo Yo soy de una mentalidad Muy fuerte Soy también De una familia Muy acogedora Porque Siempre estamos unidos Somos Más de 100 Somos más de 100 Los burgos En San Pedro Con los burgos Un clan completo Lo siento Un burgo Nos dicen allá Lo siento Un burgo Entonces Entonces Estoy Yo estoy acostumbrado A eso Pero Se me dio La decisión El único Que me sacaba Adelante Era Dios Yo soy También Soy católico Soy Muy devoto A él Yo oro Mucho Y él me daba La fuerza Para yo salir Adelante La primera vez Que yo me fui Para Guatemala Las cosas Me salieron Muy bien Me salieron Muy bien En Guatemala Y bueno Dijo Dios me dijo Bueno Si ya lo hiciste Aquí hoy Te hago cruzar El charco Y me fui A un país Increíble Cuando yo llegué Yo era un mimo Porque yo solo Con señas Porque no hallaba Cómo Cómo hablarles Porque cuando yo llego A Hungría Bueno En Hungría Son como 11 Son 11 vocales Que ellos tienen Ajá ¿Solo ahí? Sí No hombre Estaba loco yo Pero me empezaron A dar clases Yo empecé a tomar clases Todos los días ¿Y te acordás Algo de húngaro? Ya no Ya no ¿Ni una palabra? Ah sí Puteada sí Me acuerdo Son las cosas malas Se me pegaron Entonces Yo llegué a un país De una cultura distinta Donde existían Donde Donde Existen las Las muchachas malas También ¿Ah sí? Sí Muy malas Muy malas Sí Entonces Ajá Entonces Este Estaba en un lugar Yo que Que también Pues me podía ir mal Te podía ir mal Si te desconcentraba Sí Porque ahí estaban las gitanas Pues imagínate Complicado Y estando en Hungría ¿Alguna vez alguien Te recordó el 10 a 1 A la selecta? Sí ¿Sí? Un Feio ahí Un Que Un 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 Medio Me Me entrevistó De ese lado De ese lado Y me tocó Me tocó ese tema Entonces Los jugadores Y el equipo No sabía nada Porque Primero Estaban jóvenes ¿Verdad? Jóvenes 25 30 años Pero no tenían No tenían de allá Del 82 82 Del 82 fue verdad Entonces Un medio me lo sacó Me hizo esa entrevista De tanta Platicando del equipo Y vaya Ahora te quiero preguntar Por la selección Del saldor del 82 ¿Te acuerdas de allá? ¿Qué hiciste? Ni modo Tuve que responder Sí le digo Fue una Una goleada Que nos Que nos dieron Que es la La mayor en los mundiales Pues Entonces Tengo que Que ponerle el pecho A las balas Aquí en En este país ¿Te tocó el ego? Y salió Sí la verdad Que sí Porque Como que yo sentí Que Bueno no se ha hablado Nada de este Y Ese periodista Quiso Quiso sobresalir ¿Verdad? Lo quiso llevar de ese lado Ajá Entonces Y lo sacó En un periódico Lo sacó en un periódico Y lo leyeron Todos los compañeros Y ya Son de De burla también Pues Jaja Once Once a una Ajá En todo eso Entonces Pero ni modo Le tenía que hacer huevos Por dentro De principio Me Me molestó Porque yo sentía Yo sentía que ya lo hacían Pero ya después Yo Yo Le fui agarrando la onda Y Y Y ya lo vacilaba también Pues sí ¿Para qué? Pues sí Si Ibas a agarrar llave con eso Claro Hablando de De fútbol europeo Te voy a pedir Que saques la bolita de cristal Y me digas Quién va a pasar Te voy a decir Los octavos de final Vamos a ver Te voy a decir Un lado de la llave primero Ajá Gales Dinamarca Interesante Partido ahí Dinamarca está jugando Pensando en Eriksen Que sabemos lo que le ocurrió Tremendo Una motivación extra Que llevan ¿Quién gana? ¿Quién pasa ahí? Te digo Sí Esa motivación Que tienen ellos Pero Tienen también Gales Tienen a Gales 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 Que es Un líder Pues Entonces Gales Sente que Gales Holanda contra República Checa Eh Holanda Holanda Mira esta serie Inglaterra Alemania El tanque El tanque alemán Los panzers Mira que les ha costado Sí Pero Acaban de empatar con Hungría Por cierto Fíjate que Fíjate que Yo Escuché algo por ahí ¿Verdad? Que Alemania nunca empieza bien Es cierto Alemania nunca empieza bien Pero Lo que se Se le viene después ¿Verdad? Lo que pasa después Siempre ¿Verdad? Entonces Alemania Alemania Suecia contra Ucrania Suecia Pasa Suecia Sí Vamos al otro lado de la llave Mira estos enfrentamientos Italia-Austria Italia Ahí sí Anda jugando increíble ¿No? Es que son unos monstruos Sí, no Italia anda súper bien Bélgica-Portugal Bonita serie Bélgica Le pongo a Bélgica ¿Sí? Es el Lukaku Portugal tiene a Cristiano Ronaldo Sí, pero Lukaku O sea Pone otra motivación también Pues Quiere Se motiva quizás Al ver al bicho Así te lo digo Se motiva Romelu Lukaku entonces Sí Con De Bruyne Muy bien Esta serie está interesante Croacia contra España Una España un poco pálida No No le hemos visto Estuve viendo un par de Todo eso cuando empezó Pues yo todavía estaba Estaba entrenando pues Pero Vi un par de partidos De España Que No mucho ¿Verdad? Le ha costado Sí Más allá de este último A goleada sobre Eslovaquia Que sin ver de menos Es Eslovaquia Sí Entonces Y Croacia pues Subcampeona del mundo Y Modric pues también Que ahorita anda con esos Pases increíbles Y esos Esos goles pues Entonces Entonces le pongo Croacia Croacia pasa Sí Va chivo Le pongo Croacia Acuérdate que Está que Te conoce Te conoce El fútbol español Muy bien lo conoce Ajá Y se sabe Cada jugador Sabe muy bien Para donde irse Y Francia contra Suiza Es la última serie Le pongo Francia A Francia también Vigente campeona del mundo Y que está haciendo Un trabajo impresionante Que también logró empatar Con Hungría En Hungría Fíjate que andan Dos compañeros Que fueron Fueron míos Mira Tres compañeros Míos Tres Tres andan En la selección En la selección Húngara que bueno No logró colarse Pero dejó un papel Interesante Rafa Ya para ir cerrando Te quiero preguntar Ya lo mencionabas Hace un momentito Que hablábamos Del trabajo de Hugo Pérez Y de esta selección Que te ha parecido De momento La manera en la que Han superado esta etapa Y han llegado A la octagonal Fíjate que Bueno Tú sabes que ahí en la casa Se habla mucho De este deporte ¿Verdad? Con él Y nosotros nos ponemos Nos ponemos a platicar Que yo tenía bastante De no ver a una selección motivada Motivada Con el hecho De llegar a selección Porque este técnico Le ha venido a cambiar Una mentalidad A cada jugador Al jugador salvadoreño Y estos chicos Que ha traído De Estados Unidos Que han venido Con una Con una hambre Que se les nota Se les nota Entonces Desde que Hugo Pérez Dejó afuera A Dustin Se ve la personalidad Del carácter Que él tiene Me comentaban Que Con la 23 Entrenaban Tres veces Por día Entonces nosotros No estamos acostumbrados A eso Pero Hugo Viene trabajando Con la confederación De Estados Unidos Confederación de México Que le daban Todo así A la mano Y él Venía Viene con Con esa escuela Viene con 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 esa Con esa formación Que le quiere Fomentar Al jugador salvadoreño Entonces Eso es lo que yo he visto De él Que le ha venido A cambiar la mentalidad Al salvadoreño No nos vayamos No nos vayamos Lejos Mira Larín Como estaba Larín estaba desmotivado Es cierto Motivado Había aumentado De peso Ahora parece que volvió Al fútbol de lleno Ese juego Que le vi En este En este último juego Aquí en el Cucatlán Que se tiraba Todas ese tipo Que se tiraba Todo Bueno Cambió de banda Y bien Tenía mucho tiempo De no ver a Cacho Así Con esa motivación Excelente Entonces Eso Le ha venido A cambiar Hugo Pérez A la selección A la selección Porque Tú sabes Que Con De Los Cobas Habíamos ido a esas islas Y se había empatado O se había ganado Sufriendo Sufriendo Y jugando mal Sí Viene este tipo Hugo Pérez Le viene a cambiar La mentalidad Se gana muy bien Y se le ve un fútbol Diferente Ahí te habla El trabajo que hace Te ves en esa selección En algún momento Rafa O reiteras lo que me dijiste Es un instante De dejarle espacio A las nuevas generaciones No Quizás quiero Dejarle espacio A las nuevas A las nuevas generaciones Porque Este Hugo Bueno Hugo Pérez Está en Estados Unidos Vive en Estados Unidos Sí Lo que yo Que yo tenía entendido Y allá Hay una cantidad De jugadores salvadoreños Que están con el hambre De vestir esta Esta camiseta Cosa que nosotros Aquí no teníamos Esa mentalidad Y ellos están allá Con el hambre Entonces Él tiene mucha gente Tiene muchos contactos allá De esa De esa gente Que le inyecta Le inyecta eso Esa personalidad Para que vengan A defender A defender Excelente Rafa La verdad es que De fútbol Podríamos hablar otra hora Pero te agradecemos De verdad Le hemos pasado súper bien Acá en la cabina De BFM Muchas gracias Por habernos acompañado Bueno Carlito Como te dije Desde un principio Fue un placer Un privilegio Para mí Estar En los micrófonos De BFM En el banquillo Así que Espero que Que sigamos En contacto Y próximamente Poderlos visitar Perfecto Era Rafael Burgos Programa especial Del Platense Y de la carrera De Rafa Muchas gracias Por habernos acompañado Nos reencontramos El próximo jueves En una edición Más de El Banquillo El deporte Es de otro ángulo Hasta la próxima Más de El Madrid